muy buenas noches mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores aunque no esté presentando mi rostro estamos por acá estaremos hablando sobre un premio que estará dando supérate al voluntariado que en breve le estaremos desarrollando el tema para que se entienda de qué se trata todo esto y las personas interesadas en participar tienen hasta el 21 de noviembre para hacer el llenado de formulario de solicitud de participación pero antes de continuar les recuerdo que si aún no se ha suscrito a este canal pues hágalo ahora de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme de todo de qué se trata todo esto premio nacional voluntariado solidario dice por acá la esperanza que nos impulsa dice es un gala de un galardón que reconoce el compromiso de la nueva generación esto es una especie de concurso hay un premio que le voy a decir de qué se trata todo esto en breve le estaremos aplicando vamos a ver por acá para que puedan ver dice dice quienes quienes pueden participar dice podrán participar dominicanos y dominicanas residentes legales en el país con un rango desde a partir de 15 años que cuenten con una trayectoria de servicio voluntariado a favor del desarrollo de la república dominicana avalado por una institución del sector público o privado yo creo yo creo que no es necesario detallar tanto que es un voluntario señores los voluntarios son las personas que tienen que siempre están sirviendo a una equicomunidad sin fines de lucro o sea al persona que siempre le están dedicando su tiempo a la demás sin cobrar un centavo o sea que tienen una vocación de servicio siempre 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 hay una institución al cual ellos están identificado o tienen una especie de cercanía ahora dice cuál es el premio señores que recibirán dice cada galardón tendrá la oportunidad de escoger o formular un proyecto junto a una asociación sin fines de lucro con con habilitación sectorial vigente para que reciba un aporte económico señores estamos hablando de dinero para el desarrollo del programa del voluntariado a ser incluido en la en la propuesta en el presupuesto general del estado del siguiente año entonces estaríamos hablando del dos mil veintitrés se le va a dar la oportunidad señores a ese voluntario a que desarrolle un proyecto comprende hay mucho tipo de proyecto puede ser un proyecto de puede ser proyecto de cursos proyectos agrícolas proyectos micro empresariales y así sucesivamente señores hay mucho tipo de proyecto comprende ahora bien dice cómo participar dice para participar en el premio nacional de voluntariado solidario 2022 las personas voluntarias deberá ser recomendada por una institución o una organización gestora de voluntariado o por tercera persona señores hay mucha gente que trabaja también en la defensa civil que son voluntarios no solamente tiene que ser de la defensa civil hay muchas instituciones que trabajan en la defensa civil en las iglesias en las comunidades están entendiendo en las juntas de vecinos dice completando el formulario o sea para participar hay que completar un formulario que en breve yo les voy a mostrar cómo se llena al final de esta página web dice a más tardar el 21 de noviembre oigan lo que hay todos los interesados en participar tienen hasta el 21 de noviembre para llenar la solicitud en la descripción del video yo estaré dejando la página web y el formulario de solicitud en base del concurso eso son la base del concurso si usted le da click ahí en base del concurso le sale esta información esta información que detalla cómo se realiza el concurso que también estará en la información de este video señores entonces eh vamos al final donde dice el premio eh cada galardón será reconocido en un acto público por su aporte del voluntario a la sociedad eh o sea cuando dice cada galardón cada ganador o sea estamos hablando que no es una sola persona habrán diversa eh habrán señores eh algunos que otros eh ganadores serán algunos entonces si le damos click aquí en formulario lo vas a desplegar hacia abajo señores miren hacia abajo entonces vemos por acá que tenemos eh seis pasos para rellenar comprende entonces acá vamos 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 a ponerlo un poquito más pequeño para que se pueda ok aquí paso uno donde te pregunta donde pregunta eh dice quien hace la postulación del candidato aquí dice que puede ser la organización puede puede postular a un candidato imagínese que haya mucho eh haya muchas personas que trabajen como como voluntario en una especie de institución sin fines de locro y ella decida postular a uno que ella decida lo hace por aquí pero también si una persona decide ella de manera eh oportuna eh agregarse como candidato o sea inscribirse como candidato miren usen la opción B entonces dice hola candidata voluntaria le damos click ahí en este caso vamos a poner ese pero puede ser una institución luego eh que ya seleccionamos eso le damos a NEST que significa seguir o siguiente para pasar al segundo paso ven estamos en el paso 2 y aquí aquí ahora nos dice nombre y apellido vamos a ver santo mejilla suárez le edad hay que poner edad 36 añitos señores esa es la edad que yo tengo dice seleccione un género o sea tiene que seleccionar acá si es hombre o mujer obvio que hombre en mi caso dice ocupo ocupación ocupación eh que voy a poner influencer aunque yo soy publicista pero voy a poner influencer dice eh municipio y ciudad ok el municipio le vamos a poner llamas a vamos a poner verdad entonces dice teléfono señores estos pasos todos los pasos que tengan un aterico es obligatorio entonces acá yo voy a poner un número inventado señores este número es inventado para que no intenten tirarme por ahí yo mismo mis números no lo pongo por acá en público 809 volumen lo voy a inventar 3 ahora dos números porque es obligatorio todo lo que tiene aterico es obligatorio llenarlo aquí ahora está pidiendo correo electrónico arroba gmail punto com entonces ahora señores nos iremos aquí redes señores no lo hice en vivo porque el internet está extraordinariamente mal por la noche y entonces mi instagram yo pude usted puede copiar el enlace pero puede poner su nombre o su usuario voy a poner miren lo de instagram no es obligatorio no es obligatorio no es obligatorio lo de instagram son más redes pero no son obligatorios verdad no tienen no tienen miren que las redes no tienen el icono dice redes obligatorios pero no toda la que usted la que usted pueda entonces que yo voy a ok usted pone la que usted tenga entonces para continuar al paso 3 son 6 pasos le damos a neb estamos ahora en el paso 3 donde hace la siguiente pregunta dice los campos marcados con matericos son obligatorios entonces por acá dice 3 seleccione el sector por el que se postula la trayectoria de voluntariado entonces por acá niñez salud mujer cultura recursos naturales o sea lo que usted hace y medio ambiente desarrollo fronterizo adultos mayores juventud deporte educación inclusión en mi caso yo voy a poner puede ser cultura porque yo soy publicista pero en mi caso yo voy a poner educación porque yo como influencer lo que hago es que educo a la gente que le doy informaciones entonces le damos a neb para continuar con el paso 4 verdad entonces en el paso 4 nos está pidiendo dice trayectoria de voluntariado de voluntariado aquí actividades que ha realizado en voluntariado puede ser miren acá usted va a poner si usted ha trabajado en la defensa civil o junta de vecinos donde sea que usted haya trabajado aquí usted tiene que hacer un comentario de lo que usted hace dice actividades que ha realizado en el voluntariado como por ejemplo voy a poner en mi caso a resolver el problema pero este es mi caso señores hay problemas problemas con las ayudas sociales cada quien tiene que poner cada quien pone puede llenar todo eso señores yo estoy poniendo lo que lo que a mí me interesa o lo que yo yo hago aquí dice institución donde se realiza la acción en el caso de que usted ya trabaje ya sea para una junta de vecinos o para como dije una iglesia yo voy a poner iglesia usted tiene que poner la institución ahí provincia donde se realizan las acciones usted tiene que poner la provincia donde usted lo hace porque usted puede ser usted puede ser de 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 santo domingo y y la acción usted la hace en samaná o sea la provincia donde usted la hace que tiene que poner dice logro o aporte usted pone el aporte que usted ha hecho y aquí dice día por la cual se enteró de del premio voluntariado bueno puede ser por cualquier vía prensa redes sociales una institución una persona en el caso suyo usted va a poner por las redes sociales verdad en mi caso yo también por las redes sociales entonces lo pongo ahí le doy a net estaríamos pasando ya al paso número 5 y faltaría este y otro paso para culminar dice 5 dice 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 iniciativa de voluntariado innovador aquí estaríamos hablando del proyecto que usted estaría realizando dice ha realizado no ha realizado alguna iniciativa innovadora mientras ejerce la labor voluntariada de criba bueno en mi caso plataforma digital en mi caso ahora bien dice tiene alguna idea innovadora que pueda implementar mientras ejerce la labor de voluntariado de criba tiene alguna innovación o sea que si usted tiene una idea para crear para si usted tiene una idea para que para solicitar o para usted crear una idea innovadora comprende usted la pone aquí que sería la que usted estaría presentando yo voy a poner formalizar mi mi plataforma digital en el caso de ustedes señores porque yo lo que estoy haciendo una prueba les recuerdo que ustedes tienen que poner es un proyecto una idea que ayude personas porque a eso que ustedes se dedican los que son voluntarios verdad le damos a siguiente y pasamos a la número 6 que sería la última tengo entendido ahora bien aquí dice evidencia de postulación aquí donde dice seleccionar señores usted va a seleccionar carta de institución o sea una recomendación una carta una carta una carta que le estaría recomendando a usted para para participar cual sea la institución que usted representa usted le da click y usted automáticamente yo lo estoy haciendo desde una computadora pero usted lo puede hacer lo mismo usted lo puede hacer desde un teléfono inteligente yo le recomiendo que si usted no sabe cómo se hace usted usted agarra y usted agarre y y ponga a alguien que le ayude yo estoy poniendo archivo ahí dice hoja de vida o currículo vital en este caso usted va a poner un currículo vital en mi caso yo voy a poner un documento también aquí dice eh link de public de publicaciones previas u otra fuente de verificación de verificación abarque o sustente la postulación bueno acá eh usted va a a subir también información eh puede ser un documento o un enlace en el caso eh ya que usted haya terminado usted siempre ya no me entre da eh finalizar formulario o enviar usted le da ahí y de manera automática ya estaría terminando la solicitud en mi caso yo lo estaré dejando ahí eh porque yo no voy a continuar el proyecto simple y llanamente hice el video para que usted pueda eh realizar la inscripción si así lo desea eh esto es un premio señores de el programa superate te quiero que sepa que esto es una iniciativa del programa superate así que ya ustedes saben chau se requiere mucho y hasta la próxima bien y y Gracias por ver el video.